Gracias por el detalle, eres muy lindo conmigo mi pepsícola. Amor ya llegué, what the fuck. Todo ha cambiado, desde el día que entraste en mi vida, más cuando te fuiste que quise abandonar la partida. No es lo que estás pensando mi morenito Coca-Cola. ¿Y entonces qué? ¿Vas a decir que este pepsícola también es el albañil de tu casa? Relajal, KCJ, yo no sabía que también estaba saliendo con esta morrita, eso sí, que Goku no se entere, si no nos manda con Kaiosama. Goku, esta vaina es seria. Yo no voy a permitir que me quiten a mi novia, que también es la esposa de mi amigo, ya veo por qué le dicen meme, y no por graciosa, sino que todos la comparten. En ese momento, sintió el verdadero terror. Oye, más respeto al bondiga quemada, eres el protagonista más plano de los GTA. Ya, estoy harto. Cálmate pepsícola, solo somos los mozos XT. ¿Te crees muy comediante? Vamos a comparar nuevamente nuestros juegos, ya esta sería como la parte 500 G-Hawks. ¿Te pareces a Shred pero versión humilde? Vamos a arreglar nuestras diferencias con una humillación a tu juego. ¡Arre con la que barre! Ven a bailar conmigo papi, si no dejas tu pulgar arriba, serás mi futuro esposo. Si comparamos a San Andreas y GTA V respecto al clima, nos daremos cuenta de que San Andreas tiene una inmensa variedad de cambios climáticos, a diferencia de GTA V que solo cuenta como con unos 7 más o menos, sin meter a la basura del GTA Online obviamente. Como primer clima de GTA V tenemos al extra soleado, que en mi opinión es el que se ve mejor en este juego, ya que deja apreciar la belleza de los paisajes y no limita la visión lejana, por ejemplo desde el monte Chiliad podremos ver algunos rascacielos de los santos. Luego está la lluvia con truenos, este clima tiene una ambientación perfecta para ir a buscar misterios o hacer crepipatas o parodias terroríficas, sobre todo por como los truenos alumbran los senderos oscuros de los bosques, lo cual nos da la sensación de que la llorona puede aparecer en cualquier momento. Cerebros, cerebros, cerebros. También está el de neblina, pero a decir verdad se ve bastante simplón, lo peor de todo es que si la neblina se activa estando en la montaña y vamos a la ciudad, también veremos la neblina cosa que es bastante ilógica. Tenemos el de la niegue también, aunque este clima solo es válido en el prólogo y en GTA Online, ya que hasta donde yo sé, nunca se forma este clima durante la campaña del juego. Aunque abriendo el modmen yo me di cuenta de que existen unos climas más, pero no los puse porque de verdad no hacen ninguna diferencia en el juego. En San Andreas los climas están mejor trabajados, watchen que aunque esté usando mod, que por alguna razón empeoran la ambientación del juego, aún se sigue viendo muy bien. El clima extra soleado nos permite aún ver las nupes si nos encontramos en un lugar alto, lo malo es que limita los detalles lejanos. Ni subiéndole los gráficos podremos ver más allá de unos cuantos kilómetros. En lo que hizo mejor que GTA V, fue el implementar un clima para cada región del mapa, para ser más específico, en San Fierro el clima recurrente es la neblina, debido a su ubicación geográfica. En las venturas lo más común son las tormentas de arena, ya que al estar ubicado en un desierto es natural que exista este cambio climático. Y no solo eso, en el desierto podremos ver que a veces al anochecer, el cielo se torna de un color morado. Algo que decepcionó a muchos en los tiempos de la salida de GTA V fue el tuneado de los coches, la ausencia del nitro fue algo que me imputó bastante. Al menos en GTA IV de Valladolz Gayton ni lo implementaron en una carrera, pero en GTA V brilló por su ausencia. A pesar de que fueron añadiendo más personalización a los coches con las actualizaciones, se vio muy pedorro que no pusieran el nitro. En San Andreas los carros se tunean bien chidoris, sean low riders o deportivos, y a ambos tipos de coches se le puede instalar el nitro que se ajuste a nuestro presupuesto, los cuales pueden ser de 2, 5, y hasta 10 usos antes de volverlos a instalar. Aún con todas las personalizaciones que tienen los coches de GTA V, en San Andreas con unas cuantas consiguen velocidades altas mucho más rápido gracias al nitro. Hay que tener en cuenta también que la velocidad de los carros en GTA V está bastante limitada, ni porque tengamos el coche más rápido de todos podremos sacarle ventaja a los coches de la policía. En GTA V hay un solo aeropuerto, no cuento la pista de aterrizaje de Trevor porque es algo a lo que no podemos sacarle provecho con los otros protagonistas. La única ventaja que tiene este aeropuerto será la de poder elegir los aviones que compramos por internet para viajar lejos en poco tiempo, lo malo es que obligatoriamente tendremos que pilotearlos nosotros mismos, y no siempre estaremos cerca de este sitio, ya que se encuentra en el extremo inferior del mapa. Otra de las cosas que nos ofrece el aeropuerto de GTA V, es la escuela de vuelo, algo que es muy inútil la verdad. En este juego no es posible comprar boletos en el aeropuerto para trasladarnos rápidamente a otros lugares, prácticamente las oficinas del aeropuerto están de adorno, aunque es bastante curioso que debajo del aeropuerto hay una estación del metro, supongo que la pusieron para compensar la ausencia de los vuelos que nos permiten trasladarnos rápidamente por la ciudad. Si la velocidad me quita la vida no lloren, iba sonriendo. En San Andreas al tener la licencia con la escuela de vuelo podremos entrar libremente a cualquiera de los tres aeropuertos que se encuentran por el mapa, aunque también podremos usar nuestras habilidades de parkour para entrar sin licencia. Algunos aeropuertos estarán medio vacíos, si acaso tendremos dos modelos de aviones para escoger y comenzar a volar, pero lo que si le gustó bastante a la gente, era la posibilidad de comprar boletos aéreos que nos permitían volar a otras ciudades, un detalle hecho de manera realista, ya que nos programaban una fecha y hora del vuelo, y ya montados en el avión, el juego nos daba la opción de saltar en paracaídas para poder aterrizar en el sitio donde queríamos estar. En nuestra pista de aterrizaje del desierto, tendremos más aviones a nuestra disposición, y de paso podremos entrar a la escuela de vuelo las veces que queramos, pero lo que me da más risa de todo esto my niggas, es que a veces cuando nos estampamos contra el suelo en el salto a paracaídas, estaremos vivos por unos segundos para luego mimir otra vez. Los misterios y cosas terroríficas en GTA V la mayoría de las veces fueron buenas, aunque que aparezcan fantasmas como estos me pareció demasiado ridículo en sus tiempos, ya que le quitaba la poca seriedad que tenía el juego, lo bueno de esto era el trasfondo que tenían estos sucesos, ya que al encontrarnos cosas extrañas por el mapa, significaba que había una historia detrás del suceso. En cambio en San Andreas la cosa era muy distinta, a pesar de que muchos misterios y sucesos paranormales resultaron ser falsos, encontrarnos un vídeo de estos en Youtube hace 15 años hacía que pasáramos noches sin poder dormir bien, ya que imaginarnos que el fantasma de Big Smoke aún deambulaba en el palacio de Crack después de su deceso, era demasiado aterrador. Estos misterios vieron la luz porque se corrían rumores en internet, y en esos tiempos en Latinoamérica el acceso a las redes era más limitado que en la actualidad. Además, la existencia de los mods ayudaba a aumentar estas teorías conspirativas y misterios que no paraban de aparecernos en Youtube. Lo malo del vídeo es que se tuvo que terminar, si les gustó esta buena vaina no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse, también los invito a seguirme en mi página de Instagram en la cual... Pero que rayos fue eso.